Cuba es un ejemplo para el mundo. A pesar del bloqueo de Estados Unidos y de la crisis económica agravada por la pandemia, el gobierno cubano ha preservado la vida y la salud y ha desarrollado varias vacunas contra la COVID-19. Además, Cuba es solidaria y envía miles de profesionales sanitarios a colaborar con otros países. Cuba molesta a los poderosos. Molesta porque decidió ser libre y soberano. Cuba molesta porque realizó una revolución socialista de los humildes por los humildes y para los humildes. Y desde entonces se le agrede constantemente. El próximo 15 de noviembre, cuando Cuba retoma la senda de la recuperación con la apertura del turismo y el reinicio del curso escolar presencial, se ha convocado una supuesta marcha pacífica contra el gobierno de Cuba. Pero no es más que parte de un plan orquestado y financiado por Estados Unidos, con el objetivo de provocar una intervención extranjera, como ya intentó en julio pasado con acciones violentas. Pero la verdad se abre paso y el pueblo de Cuba hará fracasar cualquier agresión a su país, como ha demostrado una y otra vez, con unidad, resistencia, dignidad y defensa de sus conquistas sociales. Seguiremos luchando hasta acabar con el criminal bloqueo de Estados Unidos. Y ante este nuevo intento de golpe blando, decimos alto y claro, Cuba no está sola. Cuba se respeta.